hola mi nombre es eología de la cruz y le doy la bienvenida a mi canal manualidades martina en este vídeo tutorial hoy les voy a enseñar a tejer otro novedoso tapete redondo tejido a crochet o ganchillo antes de iniciar nuestro trabajo también quiero agradecerle a todas las amigas y amigos que nos ven y también que escriben sus lindos comentarios así como también invitarle a todos los que nos ven hoy por primera vez a que se suscriban a mi canal también les recuerdo activar sus campanitas de notificación para que así suene su celular cada vez que subo mi vídeo tutorial para tejer este lindo tapete he utilizado cuatro colores de lana he utilizado color blanco color verde rojo oscuro y el color amarillo bueno para empezar a tejer yo empecé desde aquí he tejido con punto alto y después con el mismo color blanco y formado estos puntos miren este punto piña y después ya de aquí empecé a hacer unas separaciones mire ve este es punto porque yo he tejido en todos estos puntos de separación empecé con tejiendo con dos puntos altos y después aumentos altos y después he llegado hasta aquí con el blanco he terminado desde el punto de separación hasta hasta aquí he tejido cinco puntos altos entonces en toda la vuelta que he tejido y llevado aumentando 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 hasta tener cinco puntos altos para para terminar con el blanco y después he tejido haciendo estas cadenitas con el color verde y después con el color rojo aquí también he formado el punto piña ya para terminar con el color amarillo ya para terminar con el color amarillo he tejido estas hojitas y me ha quedado de esta forma de esta manera está muy lindo este tapete ya después último para terminar he colocado estos estas bolitas pequeñas pero también lleva el mismo color color rojo verde amarillo y rojo está tejido aquí entonces he colocado aquí en toda la vuelta en estas ventanitas o mejor dicho en estos espacios que ha quedado he colocado este diseño estos adornitos quedan bonito entonces así he confeccionado este lindo tapete bueno amigas y amigos les invito a ver el paso a paso para aprender a tejer este lindo tapete para confeccionar este tapete voy a utilizar lana color blanco verde color rojo oscuro y color amarillo también una tijera y un crochet y este aguja delgado con carreto y también voy a utilizar estas bolitas pequeñas para colocar al tapete o para poner como un adorno estos materiales voy a utilizar para confeccionar este tapete empezamos vamos a empezar haciendo un punto corredizo voy a hacer un punto corredizo voy a tomar esta lana de esta forma hago una cadena dos tres cadenas hago aquí aquí dentro de este nudo corredizo que hemos hecho vamos a hacer 16 puntos altos entonces empezamos pero vamos a contar con la cadena contando con la cadena ya tenemos dos puntos altos tres cuatro ya hemos completado 16 puntos altos ahora jalamos esta punta y lo ajustamos así y cerramos aquí en esta cadena de aquí lo vamos a cerrar con un punto deslizado ok y ahora aquí así como tejer vamos a guardar esta punta voy a hacer uno dos cadenas una lazada aquí en esta cadena vamos a tejer un punto alto con la cadena ya tenemos aquí dos puntos altos después pasamos aquí en esta cadena nos toca hacer dos puntos altos juntos desde aquí vamos a seguir en cada cadena vamos a tejer dos puntos altos en cada cadena aquí dos puntos altos juntos así vamos a continuar he completado toda la vuelta haciendo dos puntos altos en cada cadena entonces aquí tenemos para empezar hemos hecho 16 puntos altos y ahora con lo que hemos hecho dos puntos altos en cada cadena tenemos 32 puntos y aquí vamos a subir uno dos cadenas aquí voy a tejer dos puntos altos y aquí voy a tejer dos puntos altos juntos junto en el mismo espacio he tejer dos puntos altos y después voy a tejer un punto alto solito en el que sigue dos puntos altos juntos así continuamos mire aquí voy a cerrar no aquí en la cadena sino en esta cadena que ha empezado aquí que empieza aquí voy a cerrar con un punto deslizado ve y aquí subo uno dos tres cadenas y voy a tejer un punto alto así así aquí contando con la cadena tenemos dos puntos altos voy a hacer una cadena y continuamos haciendo punto alto de cada cadena vamos a tejer punto alto una cadena nuevamente continuamos vamos a tejer punto alto ve una cadena nuevamente continuamos vamos a tejer punto alto vamos a cerrar aquí en esta cadena aquí cerramos con un punto deslizado vamos a subir uno dos tres cadenas en esta cadena aquí vamos a formar cinco puntos altos contando con la cadena ya tenemos dos dos tres tres cuatro cinco y en esta cadena que hemos empezado nuevamente vamos a tomar de esta forma y cerramos aquí así vamos a formar el punto piña uno dos tres cadenas vamos a hacer y nuevamente aquí hemos hecho tejer tejiendo dos puntos altos hemos hecho una cadena igual aquí esta cadena que hemos hecho se queda libre vamos a tomar este punto alto al medio de este dos puntos altos que hemos tejido ahí vamos a tomar nuevamente vamos a hacer cinco puntos altos tenemos tenemos tres tenemos cuatro nuevamente de esta cadena tomamos y cerramos de esta forma 1, 2, 3 cadenas nuevamente pasamos aquí vamos a formar 5 puntos altos así vamos a continuar, vamos a formar este punto piña que estamos haciendo toda la vuelta hemos tejido el punto piña nos quedó de esta forma ahora aquí hemos hecho 3 cadenas vamos a cerrar aquí, aquí donde que hemos formado el punto piña aquí, igual es aquí también miren aquí cerramos con un punto deslizado así vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas y aquí en este mismo espacio vamos a hacer 2 puntos altos contando con la cadena ya tenemos 2 puntos altos luego 3 cadenas igual pasamos a este lado de igual manera aquí aquí vamos a hacer 2 puntos altos 1 2 nuevamente 3 cadenas y pasamos aquí y subimos 2 puntos altos 1 2 cerramos en esta cadena aquí cerramos con un punto deslizado subimos 3 cadenas y aquí vamos a tejer un punto alto después en este 3 cadenas que hemos hecho vamos a hacer una lazada una lazada otra lazada más miren ve tenemos 1 2 3 4 4 lazadas cerramos pasamos hasta aquí y cerramos 1 2 3 cadenas nuevamente una lazada en este mismo cadena una lazada una lazada 2 lazadas cerramos cerramos ve así empezamos ve aquí vamos a hacer 2 puntos altos 1 2 puntos altos nuevamente pasamos en esta cadena formamos el punto puff pero con 2 lazadas nada más 1 2 pasamos y cerramos aquí 1 2 3 cadenas nuevamente una lazada una lazada 2 lazadas pasas y cerramos aquí así vamos a continuar aquí vamos a hacer 2 puntos altos aquí cerramos en esta cadena cerramos con un punto deslizado 1 2 3 cadenas nuevamente en esta cadena vamos a tejer un punto alto más tendremos 2 puntos altos y pasamos a esta cadena nuevamente formamos el punto puff de nuevamente ve 3 cadenas 3 cadenas y otra vez 2 lazadas pasamos aquí igual aquí vamos a tejer aquí vamos a hacer un punto alto igual aquí otro punto alto y aquí vamos a tejer igual el punto puff cerramos 3 cadenas nuevamente 1 2 lazadas pasamos y cerramos ya completamos ahora cerramos aquí en esta cadena vamos a cerrar con un punto deslizado vamos a hacer 3 cadenas nuevamente formamos un punto alto aquí y con la cadena tenemos 2 puntos altos y nuevamente pasamos aquí y formamos el punto puff haciendo 2 lazadas y cerramos 3 cadenas nuevamente 1 lazada 2 lazadas pasamos aquí vamos a hacer un punto alto así igual vamos a tejer hasta terminar esta vuelta formando 2 puntos altos y pasando a este cadena formando punto puff con 2 lazadas y 2 3 cadenas y nuevamente igual 2 lazadas cerramos en esta cadena aquí vamos a cerrar ve vamos a subir 3 cadenas en esta cadena vamos a tejer un punto alto y vamos a hacer un aumento más entonces en este mismo espacio vamos a hacer un punto alto más ve 1 2 3 y continuamos vamos a hacer el mismo punto 1 2 3 cadenas nuevamente pasamos aquí vamos a hacer un punto alto en el que sigue otro punto alto y en ese mismo espacio otro punto alto más entonces en esta vuelta vamos a tener 3 puntos altos aquí hemos tenido 2 puntos altos aquí igual aquí también y en esta vuelta vamos a hacer 3 puntos altos en cada este espacio vamos a hacer 3 puntos altos en la vuelta llegamos esta vuelta volteamos otra vuelta más igual vamos a hacer 3 puntos altos no vamos a aumentar en la otra vuelta así vamos a aumentar para 4 puntos altos vamos a aumentar así vamos a llevar toda la vuelta ve como ven ya hemos terminado todo miren ve y nos ha quedado de esta forma empecé 1 2 3 vueltas he tejido con 2 puntos altos nada más ve saliendo para 4 vueltas he aumentado un punto 5 vueltas también he tejido igual 3 puntos altos el mismo que he empezado aquí y aquí también he tejido 3 puntos altos ya después 6 vueltas he tejido 4 puntos altos he aumentado un punto alto ya tenía 4 puntos altos 7 vueltas saliendo a 7 vueltas igual he tejido y repetido el mismo punto 4 puntos altos salgo a 8 vueltas ya he aumentado un punto alto ya tengo 5 puntos altos y después ya la última vuelta he tejido igual utilizando 5 puntos altos así he llevado aumentando poco a poco ve y aquí empezó con 2 puntos altos aquí he terminado con 5 puntos altos así nos queda toda la vuelta hemos terminado por completo ve aquí ya he cerrado con un punto deslizado y voy a cortar la lana hago una cadena y corto la lana aquí ve así nos queda ahora empezamos con el color verde vamos a empezar de aquí 1 2 3 4 5 y aquí vamos a empezar de esta cadena empezamos vamos a hacer un punto bajo 2 3 4 5 y aquí pasamos a esta cadena de aquí cerramos vamos a hacer 1 2 3 4 5 6 7 8 cadenas y luego aquí vamos a cerrar con un punto bajo cerramos aquí con un punto bajo vamos a hacer un punto bajo más otro punto bajo más y de aquí de nuevamente 1 2 3 4 5 6 7 8 8 cadenas y cerramos aquí con un punto bajo después pasamos aquí vamos a hacer un punto bajo nuevamente 1 2 3 4 5 pasamos a esta cadena cerramos con un punto bajo 1 2 3 4 5 6 7 8 nuevamente vamos a cerrar aquí con un punto bajo también aquí vamos a hacer un punto bajo otro punto bajo más nuevamente 1 2 3 4 5 6 7 8 y cerramos aquí con un punto bajo ve y pasamos aquí nuevamente hacer un punto bajo así continuamos ve ve ya hemos terminado ve así nos queda todo alrededor de este tapete aquí voy a cerrar en este mismo punto bajo que hemos empezado tejido cierro corto la lana ve nos quedó de esta forma empezamos con el color rojo hemos tejido 1 2 3 4 5 puntos bajos aquí y vamos a empezar a tejer dejando este punto de aquí y aquí vamos a tejer vamos a empezar con el color rojo vamos a tejer un punto bajo otro punto bajo ve hacemos 1 2 3 4 5 cadenas pasamos aquí donde que hemos tejido estos puntos bajos una lazada aquí en el primer punto aquí aquí vamos a tejer 2 puntos altos 1 2 pasamos aquí en este cadena al que sigue 2 puntos altos también pasamos aquí en el que sigue 1 2 puntos altos en total tenemos 2 4 6 puntos altos aquí vamos a formar el punto piña de esta forma ajustamos aquí 1 2 3 4 5 cadenas y pasamos aquí nuevamente aquí estos 2 puntos lo dejamos aquí vamos a tejer un punto bajo igual en el que sigue en este lado queda 2 puntos bajos que hemos tejido igual en este lado nuevamente 1 2 3 4 5 cadenas pasamos nuevamente aquí aquí 1 2 3 4 5 6 nuevamente tomamos esta cadena jalamos y cerramos aquí 1 2 3 4 5 cadenas nuevamente 1 2 dejamos aquí vamos a hacer un punto bajo en el que sigue un punto bajo ve bueno como ya hemos terminado con el color rojo aquí voy a cerrar aquí voy a cerrar donde que he empezado haciendo un punto bajo ahí cierro cierro una cadena corto la lana y nos queda así igual hemos tejido empezamos con el color amarillo aquí hemos tejido dos puntos bajos y del medio pasamos el crochet por el medio y vamos a tomar esta lana vamos a tejer un punto bajo una lazada vamos a hacer un medio punto de aquí llevamos haciendo punto alto completo contando con el medio punto 2 3 4 5 5 6 2 4 6 7 8 9 aquí un medio punto en total 10 puntos 2 y aquí aquí en este espacio que hemos formado aquí por el medio pasamos el crochet y cerramos con un punto bajo aquí por aquí y pasamos el crochet y con un punto bajo lo cerramos nuevamente aquí vamos a hacer un medio punto después continuamos haciendo el punto alto completo 2 2 4 5 6 7 8 9 aquí un medio punto alto cerramos aquí en el medio de dos puntos bajos cerramos con un punto bajo igual igual pasamos a este lado vamos a hacer un medio punto después continuamos haciendo punto alto 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 un medio punto nuevamente por aquí pasamos el crochet por aquí ve y cerramos con un punto bajo y pasamos a esta cadena nuevamente formamos un medio punto después punto alto completo ve así vamos haciendo toda la vuelta aquí vamos completar 10 puntos aquí para empezar medio punto después nueve puntos este punto alto después para terminar un medio punto igual cerramos aquí con punto bajo como estamos haciendo aquí así continuamos ve ya hemos terminado de tejer este tapete con el color amarillo he terminado la última vuelta mire nos ha quedado de esta manera ahora vamos a colocar las bolitas con con la hoja y con el carreto que tengo aquí vamos a hacer un nudito aquí de esta forma así empezamos de esta forma vamos a pasar por aquí y la hoja primero este nudo que hemos hecho quedó aquí aquí vamos a pasar pasamos así y la otra bolita pasamos así el rojo y con el rojo ambos partes tienen el mismo color y lo jalamos y lo colocamos aquí va a quedar así de esta forma ve y después pasamos pasamos por aquí nuevamente ve por la mitad vamos a pasar así y nuevamente pasamos así y lo pasamos por aquí ve ve nuevamente pasamos pasamos y lo vamos pasando por aquí conforme que vamos colocando las bolitas en el en el carreto y lo vamos pasando así toda la vuelta vamos a colocar de esta forma bueno amigas y amigos así ya he terminado de tejer este tapete me quedo de esta forma empecé con el color blanco desde el inicio hasta que empecé a tejer con el color verde después coloqué el color rojo oscuro y último la última vuelta he tejido con el color amarillo entonces al medio en esta parte que me quedó como ventanita son unos espacios ahí he colocado estos adornos y me quedó perfecto porque porque esta parte de aquí ha empezado tejiendo puro punto alto para que quede un espacio se puede poner aquí un florero o también se puede poner una jarra de agua y queda perfecto ve me ha quedado muy lindo lindo este tapete que he confeccionado bueno amigas y amigos ya puedo decir que el tapete ya está todo terminado amigas y amigos espero que les haya gustado el paso a paso es muy fácil y muy sencillo de tejer este lindo tapete les invito a suscribirse a mi canal no se olviden de compartir el video con sus amigas y amigos darle click en el botón donde me gusta y conmigo nos estamos viendo en el próximo video y